más información de primera mano y miren, Ángela Aguilar sigue con paso firme en el regional mexicano consolidándose como una de las exponentes más importantes, razón por la que le preguntamos pues si estaría dispuesta a explorar otros géneros musicales y vea lo que nos contesta. Reggaetón. De esta manera fue como reaccionó Ángela Aguilar al preguntarle si en algún momento ha llegado a pensar en probar otro género musical como el reggaetón. Ay no me ofende por favor, no no, o sea a mí se me hace que la música de reggaetón es padrísima, tengo muchísimas amigas que la cantan amigos también pero pues yo bailo flamenco rena. En el regional mexicano tiene una gran responsabilidad por enaltecer nuestras costumbres a las nuevas generaciones. Más que peso es una responsabilidad muy grande, yo desde que iniciamos nuestra carrera nuestra energía fue directamente a cantar y a exponer esta música para las nuevas generaciones, para los jóvenes y gracias a Dios y gracias a todos estos movimientos pues ya hay muchos más jóvenes cantando música mexicana pero creo que todavía no les ha tocado ver un show como este con caballos, con toros, con todo esto que se le ocurrió a mi papá que está espectacular. Finalmente compartió cómo fue su estancia en Cuba donde acudió por cuestiones laborales. Yo viví un sueño en Cuba, aprendí muchísimo, me abrí los ojos muchísimo de las diferentes realidades que hay y pues mi papá se le ocurrió una gran idea como todas las otras ideas, o sea, yo me siento como la muñequita de mi papá porque primero por mis vestidos, pero segundo porque así me manejo, y todo lo que hace digo, wow, no manches que se te ocurrió eso, qué increíble idea, qué padre, te sigo ojos cerrados, ¿no? Y me puso a hacer un especial que es Pepe Aguilar presenta Bolero, donde yo tuve el privilegio de ser integrante de este disco que no solamente son canciones, sino es de dónde vienen, de dónde son, cómo vive la gente y la cultura cubana, ¿no? Entonces pude ir y tuve el privilegio de ir y estoy súper emocionada, ojalá que me deje cantar una de las canciones del disco en este 4 de marzo en la México. Qué bueno, también si le gustara otro género, o sea, más allá de interpretarlo, estaría en todo su derecho. Es válido. Y bien se haría porque, bueno, Pepe Aguilar canta música mexicana, regional mexicana, pero él es rockero de corazón y le encanta el rock. A ver, o sea, eso dice, es que Pepe Aguilar es rockero, ya tiene 50 años que no canta rock. No, pero sube a su canal de YouTube, su gusto es... Tocando la bataraca y todo. Su gusto es y quién se lo quitara. Ahora, yo sabía... Pero ¿cómo sabemos eso? Subió varias canciones totalmente en otro estilo. Ahora, creo que el reggaetón tiene una connotación a veces de decir, no, no, no me gusta, o como que es algo más banal o lo que sea, pero al final pues es lo que más se escucha y ella es joven, podría escucharlo también. Lo que yo había escuchado de ella es que va a cantar una canción de género urbano. No sé qué tan fuerte sea la letra o no, pero según ella iba a incursionar en esto. Ahorita lo que le está dando es porque justamente, como decía, en la nota recientemente se fue a Cuba, están grabando 10 temas que le produce Pepe. Son boleros, que dice Pepe que son boleros que nunca han sido interpretados por mujeres y que en este caso una sola mujer es quien va a dar voz, en este caso Ángela, y que el proyecto está creado para hacer un disco y aparte un material audiovisual en el cual puedan desprenderse los 10 videos en donde se debe explicar el origen de cada una de las canciones. Las colaboraciones es lo de hoy, entonces si ella de repente hace algo con J Balvin o con Maluma, Manuel Turizo o con Mau y Ricky, estaría padrísimo. Si ella dijo que va a ser algo, una canción de género urbano, yo estoy esperando a ver cuál. Sé que dicen que viene una colaboración con Yuri, que está en puerta, también un dueto con Ángela Aguilar, y tiene una invitación muy pronto con la reina Leticia y la reina Sofía, así que ella muy acá de la reina. ¡Ah, caray! Va a estar en un evento muy pipir. Y Leonardo bromeó con ella en un en vivo, en un video que estaba haciendo su hermano, porque decía que se quería colar al evento porque a él no lo habían invitado. Oye, ese Leonardo ya viste el cuerpazo que trae el chavo. ¡Cuerpá, güey! O sea, pero... Masísimo. Está delgado, tronadísimo, todo tatuado, muy galán se ve. Y tiene una voz. Y lo que anda presumiendo el papá de él. ¿Y dónde sube las fotos en su Instagram? Para investigar... No sé, lo vi en alguno. Lo vi en algún Instagram de Ángela o de Pepe o de Leonardito, lo vi. Voy a ver qué ha subido. Se ve bastante galán el muchacho. Oigan, mientras Lalo busca a Leonardo, García, y miren cómo reaccionó Pepe Águila, papá, a los cuestionamientos de la presa sobre las polémicas que el año pasado Ángela Aguilar enfrentó. Por ejemplo, la publicación de fotografías besándose con su entonces novio, Bucilau. Tú, oye, ¿es difícil trabajar en familia? No. O sea, sí, pero no. Yo creo que es muy padre trabajar en familia porque, pues, mi papá sabe todo de todo. Entonces, de lo que trabajo y de lo que hago y de lo que es ser artista y cantante y ser persona pública, ¿no? Entonces, todo por lo que yo estoy a punto de pasar, él ya pasó y él ya le fue bien y él ya lo experimentó y lo hizo, ¿no? Entonces, por ese lado se me hace increíble y, pues, es complicado porque Leonardo y yo también a veces nos peleamos poquito. Porque él siempre se quiere ir adelante en el coche, ¿ok? Y no debe de ser así. Entonces, siempre nos andamos peleando como cosas muy sencillas como esas, hasta cosas un poco más de entrevistas, de que no me deja hablar. Es complicado. Es complicado. Pero es complicado, pero divertido y es una bendición. Mi pregunta me enfocaba a Ángela. Después de toda la polémica que viviste el año pasado y que fueron unos momentos complicados para tu carrera, ¿de qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal, tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras, ya no quiero ser artista? ¡Ah, cabrón! ¡Anda! Para empezar... Pero no más, te lo dejó de contestarte. Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen, ¿ok? Las estás dando por hecho. Y eso está cañón, porque tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o basar tu nota en un comentario de redes sociales. Y las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público, porque yo lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo, llena todos los lugares donde va, se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces. Qué agonía está el número uno, quién sabe cuántos menos los países. ¿Por qué no le preguntas eso? A ver, pregunta eso. De veras, ¿por qué no le preguntas eso? Agarra el micrófono y pregunta eso. También se trata de que no estoy dando por hecho nada, más bien justo Ángela emitieron un comunicado de prensa en el cual dijeron que no se van a dejar de este tipo de comentarios, de cuestiones. Más bien quiero que... Ah, esa es otra pregunta. Como gente que trabaja en esto del medio del espectáculo, a mí me parece muy criticable que después de ver a una Ángela Aguilar, que lo hizo muy bien cuando promovió sus perfumes, platicando, abordando temas tan incómodos como ese y otros, de manera muy elocuente, muy bien. En solitario. Verla ahorita aquí, pues obviamente se queda callada porque toma su papá la palabra, pero ahí está como artista, lo decíamos ahorita, lo decía Lalo, como artista, no como papá. Sin embargo, debo decir también que como hija sí me conmueve que un papá defiéndase a su hija. Pero no estaban ahí en calidad de familia, sino ofreciendo una rueda de prensa. Pero no puedes asociar una cosa de la otra. Es lo que no sé. Sí, no sé. Ahí sí, no sé por qué. Yo creo que cuando vas a... No le están atacando, la están cuestionando. Y no puede ser, yo creo, tan agresivo, porque es agresiva la respuesta. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ahí, él el que tiene que darle oportunidades, ok, Ángela contesta, y si yo veo como papá ahí que tal vez dices no se puede asociar, cuando veo que mi hija está yéndose por lugares que la pueden lastimar, ok, ahí me meto. Pero en todo este momento nunca vimos la oportunidad de que ella respondiera, porque hasta el hermano Leonardo también dice, agarra el micrófono y contesta de la misma forma agresiva. Y se trata de llevar una fiesta en paz. O sea, creo que entendemos el punto de Ángela. Ahora, en su momento, Ángela dijo o dudó de continuar como artista. No recuerdo si en algún video... Yo no lo sé. Porque el periodista también tiene el derecho de hacer preguntas. Quizá no darlo como hecho, como lo decía Pepe, pero creo que estaba cuestionando. Ya sabrá él famoso si contesta o no. Pero mira, es papá y uno como papá quiere proteger a los hijos siempre. Pero a los hijos hay que dejarlos también en ocasiones que se caigan. Entonces, ahí sí, coincido también con Lalo, que la pregunta era para Ángela. Yo creo que la debió haber dejado contestar Pepe antes de meterse. Pero bueno, cada quien sabe. Yo creo que Pepe lo que está haciendo es defendiendo a su chamán. Más cuando vemos a una Ángela anteriormente estar sola, ofrecer una conferencia y entrevistas individuales y haciéndolo perfectamente. Y cuando veíamos la nota dijiste algo, juega como otro rol. Y al final todas las personas lo hacemos en diferentes contextos. Creo que estando sola ya vimos que puede contestar bastante bien y bastante madura y bastante congruente e inteligente. Pero quizá ya estando con la familia, como que parece que es un poquito más la niña, más la hija pequeña, más la que se deja cuidar, ¿no? Y por eso también esta parte y cómo los vemos. Que era importante también que... Pero los hijos crecen. Saludos a los Aguila. Era importante que hablara ella, en verdad, porque primero es una mujer mayor de edad. Segundo, el video por el cual sube este comunicado, recordemos, ella, aunque fue un beso, ella decía, veo violentada mi intimidad. Y creo que entonces como mujer era importante que ante una persona que sometió su intimidad o violó su intimidad, como mujer, ella respondiera esta pregunta. Y era lo importante ver cómo mujer, cómo aborda este tema. Cuando ya la vimos hacerlo muy bien. Exacto. O sea, no era algo que... no era la primera vez que enfrentaba esta pregunta. Bueno, bueno, viene el show de ellos, yo creo que les va a ver muy bien, ¿no? Suena bastante bien. Mira, es un espectáculo que recuerda mucho a lo que fue el espectáculo de jueces de Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepito, Toñito y un gran elenco. El Palacio de los Deportes, con el que abrieron la puerta a los cantantes mexicanos en la Unión Americana. Primero fue Tony Aguilar, después fueron los Tigres del Norte, después ya vinieron todos los demás. Y eso era tradicional de la Feria del Hogar aquí en el Palacio de los Deportes. Yo lo vi 15 años. Y ahora ellos... Cada año lo veía yo. Yo también en Michihuahua, en la Plaza de Toros. Y ellos vienen a la Plaza de Toros ahora, ¿no? Ahora vienen a la Plaza... Plaza México. Ya es la Plaza México. Plaza México. Ajá. Porque ya, por lo menos... Ya no hay el... Ya no es de toros, ya son... Pero ahí sí van a montar toros. Exacto. Va a haber jaripeo. Un saludo. Un saludo.